Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo muy importante sobre Crash Bandicoot. ¡Vamos allá! Después de varias semanas de filtraciones, de merchandising y entre otras cosas, por fin ha salido el tráiler de forma oficial de Crash Bandicoot 4 con el subtítulo It's About Time. Se trata de una cuarta entrega que sirve a modo de secuela directa de la trilogía original que apareció para PlayStation. Esto hace que el existente Crash Bandicoot La Venganza de Cortex se quede en un segundo plano y sobre todo pase de forma no oficial, porque hasta el momento del anuncio de este videojuego era hasta entonces la cuarta entrega de Crash Bandicoot. Pero vayamos a los detalles de este videojuego concretamente. El estudio responsable de este título estará desarrollado por Toys for Broad. Ha desarrollado títulos como los remasters de la trilogía de Spearow, o más bien para mis own remakes, ya sabéis como los llama Activision. En cualquier caso, además del remake de Spearow Reign Giant Trilogy, también se encargó de la saga Skylanders, donde también se interesaron por hacer algunos niveles efectuados para este mítico Crash Bandicoot. Por lo tanto, el estudio responsable de esta nueva entrega deja muy claro que detrás del estudio responsable hay fans desarrollando este título. Esto es un aliciente muy importante porque podríamos tener directamente un juego con una carta de amor directamente desde el fan hasta el más puro fan, sobre todo teniendo en cuenta quienes teníamos ganas de una nueva entrega de calidad de la saga Crash Bandicoot. Pero vayamos en materia. ¿Qué ofrece esta nueva entrega de Crash Bandicoot y sobre todo qué novedades traerá? Para empezar, recuperará la fórmula más clásica y tradicional de la saga para ofrecernos una aventura de plataformas tridimensionales con niveles lineales, en los que deberemos de poner a prueba nuestras habilidades con el mando para llegar al final de cada uno de ellos. Para hacerlo, existirán dos modos de dificultad que intervienen demasiado entre uno y otro. El primero será la dificultad normal que será jugar de forma moderna, habrá checkpoints con bastante fluencia y sobre todo el tema de las vidas no será un problema. Sin embargo, para los fans más acérrimos tenemos el modo retro que tendremos vidas limitadas con Crash Bandicoot y desde luego los checkpoints estarán más alargados. De modo que rezaremos para no caer en las trampas o sobre todo no morir intentándolo. A todo ello se juntarán las habilidades clásicas de Crash Bandicoot, es decir, podremos atacar, usaremos el doble salto, el movimiento para aplastar, el deslizamiento, etc. Pero además de todo esto, también contará con habilidades completamente nuevas. Todo esto gracias a las máscaras cuánticas, en el cual tendremos hasta un total de cuatro distintas máscaras cuánticas que pondremos a prueba nuestra propia habilidad. Una de las máscaras nos permitirá alternar cosas como la propia gravedad, nos permitirá hacer saltos y haciendo la ejecución de la gravedad podremos así alternar distintos factores, sobre todo para evitar morir o sobre todo saltar de una forma mucho más sutil y así poder avanzar. Otra máscara muy interesante que se ha revelado será la máscara temporal que nos permitirá ralentizar por tiempo limitado el tiempo. Esto será importante porque si queremos parar, por ejemplo, bloques para poder saltar entre ellos, pues será fundamental para poder avanzar. Hasta el momento son estas dos las que se han revelado, pero habrán más extras. Lo que sí se ha comentado y de una forma muy importante es que habrán nuevos movimientos. Entre ellos tendremos la posibilidad de balancearnos con una cuerda o sobre todo podremos correr por las paredes al más puro estilo jumping. Además de esto, no solamente manejaremos a Crash, sino también volveremos a contar con la compañía de Coco, su hermana, quien también será jugable. Lo malo que se ha confirmado que tanto en uno como en otro, más bien será puramente estética, porque su jugabilidad no variará si manejamos a Coco o manejamos a Crash. Pero el que sí variará y mucho será el propio Neo Cortex, que tendremos niveles exclusivos para dicho villano. Ya ha sido confirmado que podremos manejarlo en niveles exclusivos y parece ser que esto alternará un poquito más de variedad los niveles. Otra cosa que también se ha notado en esta nueva entrega es el diseño de los personajes. Se ha retocado un poquito con un título mucho más colorido y sobre todo más realista en el tema marsupial y parece ser que funciona bastante bien. A mí mis impresiones no son del todo malas, aunque debo admitir que tengo que verlo en movimiento y tengo que ver hasta qué punto están desarrollados para sobre todo decir si son mejores o peores que la trilogía original. Las primeras impresiones que tengo son bastante buenas, la verdad, porque ya sabéis que Crash Bandicoot ha tenido un pico de subidas y bajadas en cuanto a diseño se refiere. En cualquier caso todavía faltan puntos por determinar cuánto será su duración, cuántos extras tendrá y sobre todo viendo a ver si justifica el precio de salida. El precio de salida está confirmado que costará 60 euros, el cual me parece un poquito subido teniendo en cuenta que la trilogía de Crash Bandicoot en su día, tres juegazos, venían por 40 euros. Y la verdad es que este, teniendo en cuenta de que realmente son 60 euros, pues la verdad es que tengo que ver hasta qué punto merece o no la pena. Esperemos que esté nutrido de niveles y sobre todo aporte calidad y variedad de la misma forma que lo hizo la trilogía original. El juego saldrá para la generación actual PlayStation 4 y Xbox One, además de PC, y todo parece indicar de que el juego irá a 60 frames por segundo. En cualquier caso me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto de este nuevo Crash Bandicoot, si os parece una buena entrega, si no os la parece así a simple vista, si lo vais a comprar, no lo vais a comprar, no sé, dejadme en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto. Ya sabéis que me gusta ver vuestra opinión y si te ha gustado este vídeo dale un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!